Amigos del señuelo, nos llegamos hasta Suardi, provincia de Santa Fe, en donde se realiza un tiro deportivo en la pedana, tiro a la hélice, en el que, bueno, contamos con muchos tiradores, y esta es la nota para todos ustedes. Hoy aquí, en Club Alerta de Suardi, nos ha invitado el señor Gertor a estar participando junto a un grupo muy grande de tiradores. Bueno, primero, buen día. El torneo es el torneo 25 de mayo, que es el torneo de Rigetti, sería de Armería Rigetti, y se establecen tres viajes a Brasil para visitar la fábrica Boito y 17 premios más de los tres viajes. De eso, es un cálculo más estimativo de 20.000 pesos en premios hoy. Realmente un premio muy grande, sería un sacrificio muy grande, un esfuerzo muy grande de todos, y bueno, teniendo la participación de chicos de Chipión, San Guillermo, gente de Rosario está viniendo, de Santa Silvina, un montón de gente de toda la zona que realmente apoya el tiro y realmente nos va a brindar un buen espectáculo hoy, el 25 de mayo. Esto comenzó el 20 de septiembre, cuando tiramos el premio Boito. De ahí comenzamos con un gran torneo, donde hubo una participación el sábado de 100 tiradores y el domingo de 200 tiradores. Consideramos que fue un éxito muy bueno, y como en ese torneo estuvo la gente de Brasil, trajeron los premios y todo lo demás, hemos tenido una gran colaboración de esta gente, se asombró de cómo lo atendieron acá en Suardi, cómo realmente se sintieron muy cómodos, y bueno, optaron por seguir apoyando el tiro deportivo acá en Argentina, por intermedio nuestro y el distribuidor de Boito en Argentina. A todos estos llevo entrevistas, consultas y demás, y hoy retornamos a hacer este torneo el 25 de mayo, porque el 25 de mayo es el día de cumple los años mi padre, y hoy tiramos el trofeo Schallenger, en conmemoración al fallecimiento de mi padre, que falleció el 31 de mayo del 98. Y coincidencia que en el mes de mayo cumplimos 35 años de la armería, en Interfrancico, que orientalmente éramos deporteños. Te quiero decir que esto no se hace solo. Esto creo primero que agradecer a la gente local del Club Alerta, que, comandado por Berton, le da un empuje bárbaro al tiro deportivo, que a su vez lo tira a la gente, a los tiradores, en beneficio de los tiradores. En segundo lugar, también, como así también el primero, al Intendente Señor Boscarol, que acompaña a la faz deportiva, muy interesante, que se ve en muy pocas ciudades, algo así que el Intendente apoye al tiro deportivo, del tiro a la hélice, es otra cosa. Está bien, nosotros también colaboramos, las empresas que nosotros les compramos colaboran, y bueno, esto no se hace solo, se hace en un conjunto de gente. Nosotros trabajamos prácticamente hace 6, 7 meses para todo esto.